El secretario de Relaciones Exteriores Marcelo Ebrard Casaobón anunció que al menos 10 elementos de la Guardia Nacional serán enviados al Mundial de Qatar 2022 para apoyar a los aficionados mexicanos que acudan a esta Copa del Mundo siguiendo al tricolor, acción que luce un tanto inútil. De acuerdo con el canciller, estos elementos de la Guardia Nacional únicamente llevarán a cabo labores de acompañamiento a miembros de la Policía Nacional de Qatar, además de que acudirán sin armas y sin uniformes distintivos de esta corporación. Por supuesto, no tendrán facultades para detener a alguna persona ni para controlar riñas. La presencia de estos elementos de la Guardia Nacional es cuestionable por muchos aspectos, principalmente porque lo único que harán será tratar de establecer comunicación entre mexicanos y autoridades de Qatar, aunque no se especifica si estos oficiales saben hablar inglés, porque obviamente no entienden el idioma árabe. Además, la Guardia Nacional asumirá un papel que no ha logrado llevar a cabo con éxito en México, donde se ha convertido en una corporación que solo se limita a vigilar algunas zonas del país sin intervenir en situaciones que requieren el apoyo de estos elementos, quedando como una institución a la que se le puede catalogar como un elefante blanco. Si esto fuera poco, el papel de los elementos de la Guardia Nacional en el Mundial de Qatar será totalmente intrascendente, contraño a lo que hacen países como Francia, que enviará expertos en vigilancia a apoyar en labores de inteligencia como detección de explosivos. De esta manera, se puede concluir que estos elementos de la Guardia Nacional solo acudirán de paseo al Mundial de Qatar, quedándose en ese país árabe durante el tiempo que dure la participación de la selección mexicana, que pinta ser mínimo. Para Imagen Poblana, Gustavo Mirón Reyes